Las distintas versiones del futbolista Dani Alves. El futbolista Dani Alves ha declarado por segunda vez ante la jueza que lo investiga por violación. Tras casi tres meses en prisión, Alves comparece a petición propia tras cambiar a su abogado y dar versiones contrariadas durante todo el proceso. En su primera declaración ante la jueza, el 20 de enero, Alves primero dijo que no conocía a la víctima. Después admitió que habían coincidido en el baño de la discoteca pero que no había pasado nada. Entonces la jueza le confrontó con las pruebas biológicas y Alves sostuvo que había habido sexo oral. Hasta tres versiones distintas solo en la primera declaración. Pero es que hubo más. El 17 de febrero se producía una vista por el recurso de la defensa de Alves a que entrara en prisión. Alves cambiaba de abogado, ahora asistido por Cristóbal Martel, reconocido penalista y polémico por sus opiniones contra el movimiento feminista. Su defensa reconocía que sí había habido penetración pero aludía a que era consentida. Su nuevo abogado admitió la errática declaración de su defendido en su primera declaración. De nuevo Alves intentó justificar sus constantes contradicciones con más versiones. Primero dijo que quería proteger a la víctima. Después que quería ocultar la infidelidad a su esposa, la modelo Johanna Sanz, que ya ha anunciado su intención de separarse de él. Este lunes, en su segunda declaración ante la jueza, Alves ha ratificado lo que dijo su abogado y confirmado sus contradicciones. Sí hubo penetración pero según él, consentida. Ha dicho que las relaciones eran consentidas. Sí, obviamente. Ha vuelto a justificarse diciendo que quería ocultar la infidelidad a su esposa, según la agencia EFE. La investigación ya está prácticamente cerrada gracias a las pruebas forenses y de ADN.